Cada paso que das te debe acercar a lo que quieres ser, y tener sólidas bases es fundamental para el éxito. En el Bachillerato UNEA de la red Aliad Universidades lo sabemos, y por eso preparamos con un modelo educativo basado en competencias, impartido por profesores y tutores comprometidos en desarrollar tus aptitudes, buscando facilitar la continuidad de tu preparación profesional, ya sea con tu paso a la universidad o con el comienzo de tu vida laboral. Para nosotros tu formación es lo más importante, por lo que ofrecemos talleres y cursos dirigidos a padres de familia, buscando reforzar la vinculación entre padres e hijos, fomentando los valores de la familia, así como actividades culturales y deportivas que forman parte de un desarrollo integral, y te vinculan con otros estudiantes de la red Aliad Universidades. Con más de 20 años de experiencia educativa, somos una institución innovadora, accesible y flexible. Contamos con los mejores planes de beca y facilidades con un modelo que se adapta a tus necesidades, y donde encontrarás un campus seguro y siempre cerca de ti en Aguascalientes, Aguascalientes, Tijuana y Mexicali en Baja California, Chihuahua, Chihuahua, Saltillo en Coahuila y Querétaro, campus con atractivas y útiles instalaciones con el objetivo de hacer de tu preparación una gran experiencia, y lo mejor, en un gran ambiente. Bachillerato UNEA, Aliad Universidades.